En Hoy por Hoy Madrid Sierra, la mirada crítica de Feliciano Llanas. ¿Qué tal Vanessa? Hoy posaremos nuestra mirada crítica en el último pleno del Ayuntamiento de Collado Villalba en el que la oposición no tuvo a bien aprobar los presupuestos municipales, que como todos sabemos son la pies de Fox de la gestión administrativa e institucional del Ayuntamiento. Nuestra municipio por antonomasia, Mariola Vargas, ha presentado unos presupuestos propios de un cantón suizo, previsibles, aburridos, reservones y poco propicios al sobresalto. En fin, unas cuentas en consonancia con la eficaz gestión económica y administrativa que viene realizando. Pero estas cuentas no han conseguido seducir a la muchachada de la oposición, que últimamente están muy tiquismiquis con cualquier asunto. Que si no hay subida de impuestos, que si bastante lío tenemos riñendo dentro de nuestro partido como para preocuparnos de los problemas de los villalminos, que si fulanita me cae fatal y fulanito mucho peor. En fin, el caso es que unos por otros la casa se queda sin barrer. Se cuenta que en el París de primeros del siglo XX, Yuki, la joven esposa del pintor japonés Fujita, mostraba un desmesurado interés por la obra del poeta y diplomático francés Paul Claudel. Y todos los días apremiaba a su marido para que le presentara al autor de esos libros que ella tanto adoraba. Una tarde, en una recepción que la embajada japonesa ofrecía al poeta, Fujita llevó a Yuki ante la imponente presencia de Claudel. El poeta miró a la jovencita de forma altanera, mientras ella, muy azorada, tan apenas podía balbucear algunas palabras. «Estoy encantada de conocerle, mi querido maestro». Claudel le interrumpió fríamente y le dijo «llámeme excelencia, señorita». Entonces Yuki, muy ofendida, le soltó «discúlpeme su excelencia». Pensaba que el título de poeta era más importante que el de embajador. Mucho me temo, carísima Vanessa, que para estos concejales de la oposición de Collado Villalba es mucho más importante el título de sus rencillas personales que el de concejales al servicio de los ciudadanos. Cosas veredes, amiga Vanessa. Cosas veredes.